Hola, hola. Buenas tardes, queridos youtubers. Hola, nos pasamos por aquí porque tenemos algo que contarte. Primero, déjame introducirme a mí. Somos la Escuela Oficial de Idiomas de ICOD de los Vinos, y si quieres divertirte con nosotros y aprender idiomas... Bueno, has venido a un lugar perfecto, madame. Eso, que has dado con el sitio indicado. Oh, esta es una película increíble. ¿Ya? En la escuela hacemos proyectos tan divertidos como estos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a ser la protagonista de la familia moderna, pero ella ha robado mi rol en la escuela. ¿Estás en la gran wall de China? Pues eso, que si quieres abrirte un canal de Youtube, o simplemente aplicar tus conocimientos a tu día a día, ya sabes dónde estamos. En la costa norte de ICOD, en ICOD. ¿En serio? Sí. Generalmente. El sol, el mar, el deide. El deide, es un tránsito. Pues sí, la verdad es que no nos quejamos. ¿Qué es lo que hacemos en Europa? ¿Tienes una idea? Y aquí, el resultado. Muy natural. Muy simple. Mira esto. ¡Estamos tan hermosos! Bueno, eso es todo. Gracias por ver. Ah, y una última cosa. ¡Sigueme en Youtube! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Escuela Oficial de Idiomas y Code de los Vidos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!